Muchas gracias. Y ahora están viendo sus imágenes a Paula Blanco, una gimnasta más veterana del Club Rítmica Galaica de Asturias. Y ahora están viendo sus imágenes a Paula Blanco. Y no es por eso que haya dejado de quererte un solo día. Estoy contigo aunque estés lejos de mi vida, por tu felicidad a costa de la mía. Pero si ahora tienes tan solo la mitad del gran amor que aún te tengo, puedes jurar que a quien te quiere lo bendigo. Quiero que seas feliz, aunque no seas conmigo.